Los resultados electorales entregados por Alejandro Moreno al frente del PRI son los peores en la historia del partido. Perdió gubernaturas, municipios, senadurías, así como diputaciones federales y locales. Con su pésima fama pública y actos autoritarios como dirigente nacional, alejó a miles de militantes y a sus principales liderazgos. Además, modificó los estatutos del partido para, primero, prolongar su periodo al frente del Comité Nacional y recientemente para reelegirse. De esta manera traiciona uno de los principales fundamentos del PRIismo, la no reelección. El pasado lunes 22 de julio se registró para contender como candidato a la presidencia del Comité Nacional y todo indica que se quedará otros dos periodos. Para exdirigentes del partido, es evidente que Alito Moreno está terminando de cavar la tumba del PRI. ¡Gracias! ¡Gracias!